Música Somos una escuela secundaria que pertenece a la parroquia San José. Estamos ubicados en el barrio 17 de Marzo, pero abarcamos también Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 bis. Estamos con tercer año, tercer año turno mañana, participando de un proyecto que se llama Memoria Futuro. El eje que eligieron los chicos para trabajar es la memoria latinoamericana. Así que a través de una canción van a trabajar la memoria de los barrios, de los pueblos de Latinoamérica. Momentos que fueron clave en nuestra historia y que son muy importantes recordar. Así que hicieron un trabajo con distintos profes, con profes de sociales, con los profes de arte, con las chicas del equipo de orientación. Y bueno, hicieron una producción muy linda, que es una canción con instrumentos que ellos armaron, con instrumentos también que había acá en la escuela y en la parroquia. Y bueno, salió hermoso. Con los chicos de tercero primera decidimos participar en el proyecto de Jóvenes y Memoria, eligiendo el eje de memorias latinoamericanas, porque creemos que la memoria, si bien su objeto de estudio es el pasado, su actividad se realiza en el presente para poder crear futuro. Para esto elegimos la canción de Arbolito, llamada Arbolito también, que habla sobre la historia de un joven ranquel, un niño nativo, poniendo fin a la vida del coronel conquistador y saqueador de todas las tierras del sur. Es una figura que nos parece importante reconocer y recordar, porque creemos que ese joven nativo sigue estando presente en la actualidad. Estuvo bueno charlar sobre el proyecto, hacer memoria, que siempre es importante, y trabajar en conjunto en una misma causa como grupo. y obviamente no es importante alegringo, pero también no es importante. Esto que me está pasando es un joven original, y sin ser feos para que sea tan grande y 차que, serlo el primero de laery que no gana la vida, para que sea tan grande y sin dejar. Trabajoso en general es un joven actiete de defensa, que haces en la tierra los ojos que se le van. Tomás picante mi niño, lo que suena el vento, viene cerrando los campos y poniendo por ellos, de sus cantinos salvaje, manejando de sangre, todas las cosas que el sol iluminan la tarde. Agudillo, voladas a nuestro cariño, agudillo, las mamas son tu destino. El coronel y su ropa avanzan por la tierra, traen por los maños nuevos al mar de la tierra. Niños salvajes que los viejos, los viejos, los viejos, van a tener que aprender a morir con Dios. Un joven niño canto de tanta prepudencia, tantos hermanos caídos que ganarlos quisieran. ansiosos esperan la troca y el que le caicera, volvió al valiente por él. ¿Y qué pasó? Y le cortó la cabeza. Agudillo, voladas a nuestro cariño, agudillo, la mamas son tu destino. Agudillo, voladas a nuestro cariño, agudillo, la tierra nos nace el río. Ev 위해 en la Stadt reproducción. Agudillo, voladas a nuestro cariño, Agudillo, voladas a nuestro co mengambiento. Comus本ense, repito, Gracias por ver el video Gracias por ver el video